La historia de José Manuel es un calco de la de miles de personas que se han visto afectadas por la crisis. Primero, perdió su trabajo. Me despedieron de la fábrica y con el tema de lo que me daban de paro y tal, puse un negocio, un negocio de hostelería. Me fue bastante mal y entonces tuve que cerrar, tuve que cerrar en diciembre del 2011, o sea que desde enero del 2012 estoy en el paro. La situación de desempleo se ha alargado, los ahorros han desaparecido y la red de ayuda de familiares y amigos se termina desmoronando. Al ser autónomo pues no tengo derecho a paro, nada más que tengo derecho a un RAI que se da 11 meses, los otros 11 meses está sin cobrar nada. Claro, el dinero se termina, hay alguna familia o algunos amigos que siempre te dan algo. Lo que pasa es que, claro, normalmente eso cansa. La falta de dinero, de ayudas y el paro de larga duración han llevado a José Manuel a una situación de extrema vulnerabilidad, casi a un callejón sin salida. En muchas ocasiones la única manera de obtener algo tan básico como alimentos es acudir a organizaciones como Cruz Roja. Tienes que venir a alguna asociación, algo que te ayude para poder alimentarte y para poder hacer las cosas. La historia es que no tienes nada. Yo, por ejemplo, es muy difícil decir esto, pero yo cuando cobro RAI tengo piso, porque me meto en un piso de alquiler. Pero cuando no tengo RAI tengo que dormir en el coche. José Manuel es uno de los beneficiarios del Programa de Ayuda Alimentaria a las Personas Más Desfavorecidas, programa que va a distribuir 113 millones de kilos de alimentos. El reparto de alimentos lo llevan a cabo a partes iguales Cruz Roja Española y la Federación Española de Bancos de Alimentos. Desde los centros de ambas entidades se distribuyen entre más de 7.000 organizaciones asociadas de reparto, que los hacen llegar a las personas más desfavorecidas. Este programa de ayuda alimentaria está cofinanciado en un 85% por el Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas y en un 15% por el Gobierno de España. Esta ayuda supone un gran alivio para quienes no tienen apenas medios para adquirir alimentos. Supone muchísimo, supone muchísimo porque date cuenta de que estás sin nada, pero te ayuda, no pases hambre, que eso es lo principal. Cerca de dos millones de personas se ven beneficiadas por este programa, la mitad de ellos a través de Cruz Roja. Personas que, como José Manuel, gracias a este programa pueden llevar a su casa algo tan básico como la comida. Por favor, gracias a este programa. Gracias.